Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen, son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan... Por Marvel. Diría usted que es momento... De estrellarse las cabezas unos contra otros y sacárselos... Por Marvel. Yo diría que sí. Con usted... La locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk, el mismo creador del canal Archivos DC Universe, te presenta Archivos Marvel C16, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces se encuentras en la descripción del vídeo y del canal. Y recuerda unirnos a nuestra gran familia. Advertencia. Advertencia. Y en esta presión vengo a presentarles mi vídeo reacción del trailer final de Eternals. Y simplemente quiero decir que antes de que los vídeos reaccionamos, bueno, antes puedo describirles que hacía unas escenas que se den un poquito mejor que respecto a la primera... Al primer trailer de Eternals, se den unas cositas un poquito mejores, no digo que sea la gran cosa, pero es un trailer interesante, llamémoslo así interesante. Hay cosas nuevas, sobre todo que aquí ya creo que vemos un poquito del villano, bueno, obviamente sin revelar mucho, ya sé como algunos motivos de los personajes, no, ya te lo van contando a través de la historia. Bueno, simplemente pues como vale invitarlos, yo creo que podríamos pasar a video reaccionar justamente. Y pasemos a la siguiente pantalla. Y sin más, comencemos. Esas cosas que pasan con los audios. Curioso. Ahí te están más o menos contando todo su papel como... ...sus opción en las tiendas de años que han tenido existencia, la historia del Thanos, el Luke... ...en el principio del hombre. ¿Cuánto tiempo tenemos? 7 días. Y Cerf, creo que Cerf, ¿no? No. No es... ...Celenciales. ... 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